Buenas, buenas. Hola, buenas tardes, noches. Gastor, mírate que sales en vertical en medio horizontal. Sí, ahora ya no puedo cambiar. Así se te ve guapo, ¿eh? Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches, la última del verano. La última, la última. Hasta el verano. La primera y la última hasta el corte del verano. Hasta el corte del verano. Gastor, ¿qué tal por Suiza? Cuéntanos si se habla de España, si juega bien en la Eurocopa y demás. ¿Hay algún sentir por ahí o no? Bueno, ahora de repente todo el mundo dice que España ha jugado muy bien desde el primer día. Y bueno, nosotros hemos estado ahí dándole un poquillo de fiesta a las calles donde se reúnen los españoles aquí en Zurich, de todas partes de España, que es una cosa que no hay... O sea, es un día en el que te das cuenta de que las comunidades autónomas van un poquito más igual. Durante todo el año todos piensan en la suya. O sea, yo conozco gente aquí de País Vasco, de Cataluña, de Andalucía, de Galicia, hay muchísima gente naturalmente. Como sabéis, los gallegos están en todo el mundo. Y también hay escremeños, también hay de muchas partes de España, ¿verdad? Y luego incluso gente que lleva ya, que hace años que no veía, 10-15 años que no veía. O sea, el día que jugamos las cuartas de final, la semifinal, perdón, vi gente que hacía 15 años que no veía, que yo pensaba que se habían ido para España. Pues no, estaban aquí, dando un poquito de guerra. Pero sí, la gente... Bueno, bueno, es buena noticia. No, no, fuimos a ver el partido y después a celebrarlo en la calle, hasta que la policía nos echó, naturalmente. La policía aquí, además era el concierto de Taylor Swift, tenían cerrado todas las calles por seguridad y se notaba bastante porque, claro, eso ya hacía que hubiese incluso más control de tráfico, porque como ya tiene cerrado para el concierto de la chica esta, pues hemos podido celebrar un poquito más, ¿no? Porque como esa carretera justamente da con la otra, pues será más fácil el desvío. Pero bueno, bien, bien, hay mucha gente confiando que vaya a ganar España. Mira que niña más guapa llegó ahí, mira que niña más guapa. Ahí aparece, en el momento en el momento en que tengo la cámara, ella le gusta, le gusta. Bueno, David, cuéntanos el primer tema que vamos a tratar. Bueno, pues lo primero de todo, íbamos a intentar hacerlo en cortito, ¿vale? Sí. Y directamente el primer tema que vamos a tratar, pues bueno, el que ha estado de actualidad, sobre todo al principio de este mes, que es esas subidas de precio que ya hemos visto en algunas marcas, por ejemplo, lo hemos visto ya con Tesla, en los modelos básicos, y cómo esos aranceles que íbamos a poner, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí, que ahora no, está afectando sobre todo al final al usuario final. Afortunadamente, por ahora, por ahora, solo conocemos que haya subido precios Tesla. La duda es saber si Tesla los ha subido por los aranceles o estaba dentro de su hoja de ruta, porque realmente en los últimos resultados, cuando salió Elon Musk, Elon Musk dio la impresión o dio las pistas de que venían subidas de precios. Y si te guías mucho por la cotización de la bolsa, de las acciones de Tesla, yo me guío mucho, llevo muchos años en bolsa, pues han subido en los últimos dos meses casi un 100%. Un 100%, obviamente porque habían bajado otro 100%. Entonces, bueno, tienen unos vaivenes muy grandes, pues en dos meses ha subido casi un 100% de urbanización. Hoy ha empezado a caer, porque hoy acaban de anunciar que el robotaxi viene con retasso. Habían dicho que para agosto y ahora ya dicen que para octubre. Y a lo que voy es que el mercado, que siempre va por encima, entendía que Tesla o bien iba a subir precios, o bien iba a vender más de lo esperado, o bien las dos cosas. Entonces, no me queda claro si esta subida realmente se debe a los aranceles o a una estrategia que ya tenía Tesla. O sea, porque realmente no la ha subido a todos los coches. Ha subido al Model 3i, 1.500 euros a los tres acabados, pero el Model Y llega solo al Standard Range. ¿Qué pensáis? Bueno, aquí se piensa que la subida, yo pienso que no es estratégicamente por… O sea, mucha gente dice que por los aranceles, mucha gente dice que no. La prueba de que aquí, por ejemplo, los precios siguen siendo igual. Nosotros no compartimos… En Suiza no se comparten los aranceles. Entonces, el mercado común no tiene nada que ver con el continente europeo y se mantienen los precios. Por lo tanto, una de las teorías que hay de que posiblemente Tesla haya subido los precios para, de alguna manera, hacer una ganancia mayor tras haber observado que venden menos coches. Pero creo que, en realidad, lo que hace es subir ahora el precio para dejarlo ya todo junto cuando empiecen verdaderamente a tomar parte de los aranceles. Yo pienso que los aranceles se empezarán a notar en los próximos barcos que lleguen y no en estos que ya están aquí. Y me imagino que las otras empresas, igual, por ejemplo, MG creo que tiene para cuatro o cinco meses coches guardados en muchos países. Entonces, me imagino que mientras que esta flota de coches, a las cuales no les afectó, por así decirlo, los aranceles, quizás lleguen para octubre los precios más altos. Y ya Tesla se adelanta para no tener que cambiarlo más adelante y para que en diciembre le sea más atractivo el precio en comparación con las otras marcas. Pienso que es un poco estrategia de marketing. Lo subo ahora y después, cuando las demás marcas suban, yo no voy a subir y se van a dar cuenta de que seguimos con el mismo precio, más o menos igual que el que teníamos antes de la subida de aranceles. Creo yo. Yo opino así. No sé cómo es así. David, ¿tú conoces precios de otras marcas que hayan podido subir o algo? ¿Tienes algún...? Yo he estado mirando, por ejemplo, Renault, ¿vale? Yo sabéis que tengo Renault. Renault no ha subido precios. Tampoco ha bajado ni ha puesto precios realmente bajos. Y luego, algunos coches que sabemos que no se construyen en Europa, porque recordemos que los aranceles eran coches construidos en China. Y Volkswagen tiene coches construidos en China. Stellantis tiene coches construidos en China. Renault, su principal coche de venta, el Dacia Spring, no sube de precio. Se mantiene en el mismo precio. Y es un coche que viene directamente desde China. Yo lo que creo que Tesla también suele hacer alguna joderreta. Es decir, uno de los principales problemas que siempre le he visto a Tesla es cómo mantener su valor. Es decir, todos sabemos que si te compras un coche, según sale del concesionario, ya vale menos. Si te compras un Mercedes, más o menos mantiene un valor. Pero si te compras un Tesla, no sabes lo que vas a tener. No sabes si dentro de un mes que lo compraste por 40 lo puedes vender por 30. Si lo vendes por 30 y de repente está más caro que si lo vendes nuevo. O sea, con Tesla, siempre además sobre estas fechas, yo estuve viendo, he estado viendo noticias del año pasado y de años anteriores. Por estas fechas, normalmente un poco más adelante. Aprovecha el final del verano, cuando todo nos parece caro, por la vuelta al colegio, cuando todo nos parece caro. Aprovecha para subir y esperar un poco a lo que es octubre, noviembre. Para directamente ahí pegar otra vez la bajada y que se deshagan de stock. O porque crean, oye mira, es que hemos bajado el precio y te ponen el mismo precio que estaba teniendo el Highland, por ejemplo, al principio. Que la verdad que se ha dicho, es decir, es que el precio que tenía, tenía un precio de derribo. Pero tampoco lo han subido, es decir, lo que ha pasado es más, ha pasado esa barrera psicológica. Es decir, porque lo estoy mirando ahora mismo, el Highland eran 39.900 y ahora son 41.490. O sea, que realmente, 400 no, o sea, la han subido 600 euros, no la han subido ni siquiera los 1.000 euros. No, no, 1.500, 1.500. Perdón, sí, 1.500. Pero que realmente no corresponderían ni siquiera a los aranceles. Porque si realmente pusiéramos los aranceles, tendría que subir muchísimo más. O sea, yo creo que más bien, alguna campaña que esté haciendo Tesla, que se nos va un poco de las manos, pues, oye, voy a intentar calmar a mis accionistas, porque como ya les hice la amenaza hace dos meses, de que si no me llevo tal, de que si no me llevo cual, y ahora además les voy a decir malas noticias, y ahora además no sé qué, yo creo que es más bien lo que decía un poco Emilio, voy a intentar ganar más por cada vehículo, y luego ya directamente, pues, volveré otra vez a bajar o no bajar los precios. O aprovechar, pues, por ejemplo, el año pasado, ¿qué hizo? Bajó muy, muy poquito el Model Y, pero lo puso a interés cero, casi. O sea, ¿qué pasa? En el último de año, los Model Y se vendieron como auténticos churros. Yo creo que Tesla no es tonto. Tesla, además Europa, creo que está trabajando muy en consonancia a lo que ocurre en cada país. Tenemos claro que aquí hemos tenido el Moves 3 que se ha prorrogado. Si todo el mundo soñábamos con un Moves 4, ha quedado en basura, literalmente. Lo mismo, pero con menos fondos, y ya hay comunidades que ya tendrían gastado los fondos futuros, así que, pues, yo creo que Tesla ha dicho, mira, como no voy a poder hacer realmente las ventas que voy a hacer, voy a intentar sacar más dinero de las que sí que voy a hacer. Yo pienso que es un tema de esto, ¿no? Posiblemente, ahora te pregunto una cosa, Frank. Creo que Tesla es la única que se puede dar el lujo de decir, subo 1.500 porque sigo vendiendo. No creo que más se puedan dar esos lujos, pero Tesla sí, porque Tesla tiene una cosa que no tiene de más, que es el concepto marca. No solo te compras un coche eléctrico, te compras un Tesla. O sea, tiene un efecto marca como lo tiene Apple. Y, bueno, yo creo que esa es la única que se puede dar ese lujo de decir, me he visto obligada a bajar en la guerra comercial que hubo en China, a la mínima que puedo, pues, meto una subidita que me viene bien. Lo único que no se entiende bien es que la subida solo haya afectado al Model 3 y al Model Y, esta una range, no a los otros dos. ¿Habrán tú en los MG? ¿Hay alguna novedad? ¿Alguna subida? No, MG, yo estoy mirando la web y no hay subida. Los precios con las mismas ofertas, ofertas muy agresivas, si lo financias, precios muy bajos, incluso te adelantan en el móvil, te dan las tres primeras revisiones gratuitas, o sea que no, MG ahora mismo no. También es verdad que tiene stock. Y yo pienso que lo de Tesla es más bien un tema de stock, porque lo que más venden ellos son el Model 3. Entonces la idea es intentar vender más el Model Y hasta que llegue una nueva producción de Tesla ya con el tercero. Yo creo que es más bien el tema de restriculación de los Tesla. Pero de dirigir las ventas hacia el Model Y. Puede ser también porque realmente su coche estrella siempre ganaba, por lo menos en España y en Europa también, el Model Y. Pero ahora, claro, la diferencia es tan grande, se ha hecho tan grande entre el 3 y el Y. Hay una diferencia enorme de ventas. Entonces quizás intentar ahí liberarnos. Si te quieres seguir comprando el 3, como se vende tanto, la voy a aprovechar y meto a subir aquí, pero si no queréis subida, tenéis el Model Y. Exactamente, hacer una restriculación de stock porque saben que ahora si tienes que meter aranceles, lo que quieren es quitarse el estocaje que tiene la bolsa. Yo creo que hago eso. Oye, yo os hago una pregunta. Aquí a Caster, el primero que tiene un Tesla. Caster, imagínate que tú tienes que comprar ahora mismo un Model Y, que puede ser, que te quieras cambiar de 3 al Model Y. ¿Esperarías por el nuevo o comprarías a precio actual o qué? ¿Esperarías el nuevo porque tiene el hardware 5.0? Vale. No hay... O sea, en diciembre ya sale la nueva... O sea, los nuevos Teslas, a partir de diciembre tendrán el nuevo hardware. Se empiezan a montar. Entonces, si se empiezan a montar el nuevo hardware, que es 5 veces más rápido, utiliza 5 veces más energía en todos los modelos de fábrica, hoy en día, verdaderamente, encima va y lo anuncia el de lo más. O sea, cualquier Tesla... Por eso, seguramente el Tesla Model Y se empezará a entregar en enero del año 2025. ¿Por qué? Porque empezarán en el nuevo Juniper o Opal, como lo quieran llamar, será el renovado y el renovado tendrá las cámaras nuevas, el procesador nuevo y lo que quiere Tesla es poder vender su producto FSD en Europa, que ya está probado en algunos países como en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, ya se prueban. Entonces, si este coche lo van a poder vender y van a poder cobrar esos 10.000 o 12.000, que lo van a subir de precio seguramente, del FSD, automáticamente... Es que no hay otra. O sea, es que no veo otra opción. Hoy en día, un Model Y no merece la pena porque sabes que va a salir en los próximos 6 meses un coche nuevo y si estás deseando comprarte un Tesla, y como digo, no es una familia grande, son una familia de 3 personas, o sea, una pareja y un hijo, una hija, o sea, una pareja con un chico, o si tiene 3, pues quizás, espérate 6 meses, ¿no? Yo no, la verdad es que no me compré antes la Model Y en estos momentos porque, a no ser que bajara muchísimo el precio, que no creo que vaya a ser así, en los que están fabricados en Alemania, porque el Standard Range tiene unos kilómetros menos que un Model 3 Standard Range, entonces, ya sería directamente lanzarse por autonomía al Model Y Long Range. Entonces, yo pienso verdaderamente que hoy en día, o sea, al momento de ahora, no merece mucho la pena. ¿Pensáis vosotros que el tema de la tele es algo temporal, de unos meses como un castigo y después volvemos a los alancheles de antes, o esto es definitivo? 5 años. Los han aprobado por 5 años. Sí, se han aprobado por 5 años, pero con letra pequeña. Hay reunión hasta noviembre. De hecho, es que realmente ni es efectiva. O sea, se ha aprobado... Hasta octubre. Hasta octubre no es efectiva. La aprobación está, pero no ha entrado en vigor. Entró en vigor porque ha salido publicada, pero no es efectiva. No se le está metiendo ningún arancel especial por el momento. Yo creo que llegará a... Se podría solucionar en octubre. Sí, es un hablar por hablar, pero yo creo que llegará a un acuerdo. Que por sí... Yo no quiero ser conspiranoico y he estado mirando información esta semana. Y os cuento, bueno, una teoría que yo tengo, a ver que os venáis. Alemania, el año pasado, fue el que más coches eléctricos vendió. Un millón de coches eléctricos. Y si se mira también las cifras de combustible vendido, ellos han consumido 5 toneladas menos de combustible. Y justo precisamente en diciembre, el gobierno quitó, sin propio aviso, la ayuda a los coches eléctricos. Entonces, ¿vosotros pensáis que tiene que ver esto con los lobbies poderosos metidos en Europa? Yo fíjate, no lo creo. Y os cuento porque creo que el tema de los precios es más por intentar vender. Tesla tiene ahora mismo un stock en Berlín descomunal, bestial. O sea, se están planteando incluso paradas de turnos. Y Alemania es un mercado muy especial porque Alemania, además de las ayudas directas a la compra del vehículo eléctrico, tienen otra cosa que, por ejemplo, aquí se utiliza sobre todo los que tienen placas solares y demás historias, que son los, digamos, bonos o créditos por lo que tú dejas de generar. Tienen un nombre, pero ahora mismo no lo recuerdo. Si lo encuentro ahora, os lo digo. Por lo que dejas de generar de CO2 o por el beneficio a la sociedad o lo que le restas a la suma total del país de CO2. De por si hay aplicaciones como Tronity, que te permite directamente enlazarte contra el gobierno para que el Tronity le diga al gobierno cuánto has ahorrado a nivel eléctrico y cuánto te tiene que pagar. Por eso el gobierno, en referente a diferentes rebajas fiscales, depende del LAN, están obligados, pero depende del LAN. Sí, aquí tienen el impuesto, o sea, en Alemania y en Austria tienen el impuesto THG, que es por el CO2 consumido. Y si no llegas a eso que está estipulado por persona y en vez de consumir, has consumido muchísimo menos, que tienen que devolver, por ejemplo, la mayoría de los alemanes que tienen un Tesla o un Kia o un... consumido gasolina. Entonces, este impuesto desde hace que se le devuelve a la gente, lo pueden pedir, es un documento que se tiene que rellenar, ponen los kilómetros que has hecho, son los kilómetros que has hecho al año, te devuelven un dinero. Y eso es una rebaja fiscal directamente que tiene la gente que tiene un vehículo eléctrico, ¿no? Y es una cosa muy de moda aquí, sobre todo en Austria y en Alemania. En Suiza eso no existe. Eso no existe. Bueno, yo creo que hay un miedo latente en las automovilísticas, yo lo tendría también, especialmente por B&D y por el resto de marcas chinas, MG, etc. Yo recuerdo que el año pasado, a finales del año pasado, yo he ido a la presentación de un concesionario de B&D y entonces miré antes de acudir a la presentación y habían celebrado que ya habían vendido 5 millones de coches electrificados. Ellos meten todos los... no solo son 100% eléctricos, ¿no? Cuando fui a esa presentación que era, yo creo que era noviembre, diciembre, más o menos. Diciembre, era diciembre. Ya eran 6 millones. Hoy en junio ya han pasado los 8 millones. O sea, el ritmo se sale de madre. No hay cabeza que entienda ese ritmo de producción y venta. Y además vende en todo el mundo. ¿Venta en China o en el mundial? En todo el mundo. Luego es que además hay mercados, por ejemplo, aquí, pues no va muy rápido, pero ¿qué le importa? Si todo lo que hacen lo venden. B&D, todo lo que fabrica lo vende. Ahora, y luego tiene una cosa que es que han dicho, hostia, ¿dónde no vende Tesla? Pues en varios países de Latinoamérica. Allá vamos. Han ido a Brasil y lo que están vendiendo en Brasil no tiene nombre. O sea, es una locura. Miras las estadísticas, han abierto 100 concesionarios en Brasil. 100. Es una locura. Claro que no hay Tesla. Todo el mundo quiere eléctrico. Bueno, todo el mundo que quiere eléctrico y no puede comprar un Tesla, pues se compra el B&D o otra marca china que lleve, SMG o otra. Entonces, claro, es un miedo latente porque yo creo que nadie esperaba que una marca y las que vienen detrás de China fueran capaces de semejantes producciones. O sea, de pasar de 5 a 6 millones en diciembre y que ahora estemos hablando de 8 y que ya van a por el 9, pues es de locura. Bueno, llevamos 20 minutos. Toca cambio de tema. Salvo que os quede algo. ¿Os quedó alguna cosilla sobre precio? Tenemos por aquí algunas preguntas de usuarios. Sandro. Sandro Ruiz de Pedro pregunta. ¿Puedo preguntar vuestra opinión sobre los agoreros del coche eléctrico? Todos los que están diciendo que esto decae, que no se vende, que se van a invertir. Bueno, pues yo le recomendaría a Sandro que vea el último vídeo que ha publicado en Todos Eléctricos, Lars Hoffman con Luis Valdés. Luis Valdés presenta las matriculaciones oficiales. No hay ningún dato escondido. Y en los seis primeros meses van 200.000 coches más que el año pasado. Por lo tanto, no va para abajo. No va al ritmo que querríamos en España, pero para abajo no va. Lo de los agoreros va para hacer un día un podcast entero. Y queréis, para agosto, hacemos un podcast entero sobre ese tema. Y la gran cañabate, ¿no? Exactamente. La gran cañabate. Hacen la 20-30. Eso es, eso es. Un saludo a todos que veo por aquí. Juan, Ramón, José Cortés, Joan, Paul, Canroll, Dan Mario Paul, Sandro Ruiz, José Cortés, Agustín Carmon. Lo que haya... A ver quién quiere empezar. Va sobre... ¿Cómo pensáis vosotros igual o cómo habéis hecho vosotros? Cuando habéis comprado el coche, preferís comprarlo al contado. Al contado no podemos todos comprar un coche, está claro. Y menos si son coches de alta gama, que casi todos los eléctricos son de alta gama. Si pensáis que es mejor una financiación, si pensáis que es mejor un renting, si pensáis que es mejor algún otro tipo de opción que vosotros conozcáis, o si creéis que hay alguna marca que ofrece alguna ventaja muy superior a otras marcas. ¿Cómo habéis comprado vuestros coches? Yo siempre he comprado por leasing. Tú pagas una entrada, si luego al final del tiempo lo quieres quedar pagas el resto del precio del coche, si no pues lo devuelves al garaje y coges otro. Creo que aquí se estila mucho porque la mayoría de la gente, como he dicho en mis vídeos muchas veces, el coche lo tienes que financiar en 7 años y si no, no te lo compras. Si no tienes el coche pagado en 7 años, no te puedes comprar un coche. Y luego si te va muy bien, es decir, una persona que tiene bastante poder adquisitivo, el coche lo tienes que tener financiado en 4 años, a los 4 años cambiarlo porque ese coche ya no vale dinero. O sea, tienes que venderlo antes de que pierda el valor, con lo que vendes el coche entras en otro. La cultura aquí es así porque para que se mantenga el mercado hay que invertir siempre en el mercado. Entonces, aquí lo que más se lleva es leasing y yo creo que la mayoría de la gente tiene un leasing. Tú ves aquí cheques de 19 años y chicas de 19 años que se compran AMGs y a los 3 años, 4, lo cambian. Es una cultura que hay aquí, es tremendo. Bueno, yo creo que es cultura del centro de Europa también, ¿no? O sea, tú por Alemania, Austria, esos países también, ¿no? Coche mayor de 5 años no es seguro. Vale. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo lo habéis comprado? ¿Qué son vuestras experiencias? Yo los compré, he contado. He llevado más tiempo ahorrando para los que querían coche eléctrico. Tuve los híbridos primero, el híbrido enchufable y estuve ahorrando. Pero no había nada en el mercado que me gustara. Lo que había era, pues, el Dacia Sprint, coche con poca autonomía, con pocas prestaciones. Y de repente salió anunciado el MG4 y se me abrieron los ojos. Dije, ya está, esa es la mía. Entonces, continué armando hasta que salió, hice la otra reserva y ya está. Y un compañero mío estuvo mirando para financiarlo con MG, pero era muy grave el interés. Al final lo financió con su banco. Un interés más bajo. No sé si era un cuadrado, un 5, un interés mucho más bajo. Oye, Abraham, y tú estás en el grupo de MG, de Telegram. Yo creo, o se comenta, que el 80-90% lo compran financiado. ¿Es así? ¿Tú tienes ese sentir? Sí, ¿no? Sí, lo que me dio la gente a la compasión. Pero lo que pasa es que la financiación de MG es muy alta. Es muy alta. El interés es muy alta. No sé, estaban al día un 12, no me acuerdo ahora mismo, lo comentaba. Pero me interesa a lo mejor verlo mejor con el banco y hacerlo con el banco, con tu propio banco. Pues yo, si queréis, os cuento mi experiencia. Mi experiencia con varios cuatros eléctricos. Con este último, a ver, voy a empezar con justo la anterior. En la anterior tuvimos una furgoneta de nueve plazas, una Open Zafira Live. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues por aquel entonces, además, estaban los tipos de interés bastante bajos. Pero las marcas siempre más o menos suelen estar todas iguales. Es decir, quitando, por ejemplo, lo que decía Abraham con MG o, digamos, con marcas que no tienen un banco por detrás. Porque el grupo Stellantis tiene un banco, Renault tiene un banco, BMW tiene un banco. Tienen sus propias financieras. Estas dependen más de, pues oye, de la financiera del Banco Santander o de lo que es que les da servicio a ellos. Casi todas suelen estar siempre normalmente entre el 6, 7, 8 de porcentaje de TAE. Yo en este caso lo hice con un banco. ¿Por qué? Porque los bancos les interesaba lo que llaman, o lo que hay aquí, los créditos verdes. Con los créditos verdes, ¿qué hacen ellos? Que si tú lo que vas a hacer es comprar un vehículo eléctrico y te obligan luego a mandarle la factura, pues tenías a lo mejor un 4% de interés. Y si le mandas la factura, pues se bajaban a un 2,27, que fue lo que yo utilicé para la compra de la furgoneta. Con el Renault, no, con el Renault estaba más un poco como Abraham, lo podía comprar directamente, había ahorrado y demás. Pero lo que sí que hice fue hacer números de, vale, cuánto me cuestan los mantenimientos, cuánto me cuesta la extensión de garantía, cuánto me cuesta una serie de cosas. Y decía, bueno, pues mira, ¿cuánto es lo mínimo a financiar? X, vale, pues es que lo que voy a pagar por ese coste de financiación es lo que pagaría por la extensión de garantía, por el mantenimiento, por no sé qué. Así que directamente fue como un, bueno, como lo iba a pagar igual, financió esa parte, ¿vale? Y ahora justamente que habíamos hablado de, por ejemplo, de Tesla, de Renault, de MG, he estado mirando y justamente, pues Tesla tiene ahora mismo un 7,75 en todos, no tiene diferencia en ninguno. En Renault acabo de ver que tenían un 8 y pico, ¿vale? Realmente un 9,43 TAE, porque como ellos te dicen el TIN, el importante es el TAE, tienen un 9,43. Y están más o menos, a nivel de las financieras de coches, están en esos bancos, entre el 7 y el 10. Y luego, pues bueno, aquellas que no tienen su propia financiera, pues como decía Bran, se van un poco para arriba. No sé si Ángel, no sé, tiene problemas para conectarse. Tenemos por aquí también a Ángel, pero le está dando problemas de conexión por todos los lados. Sí, no se le acaba de ver la cara, ¿eh? No se le ve la cara ni se le escucha. Con las ganas que tenemos de escuchar eso de Rolling Electric, pero no hay manera. Aquí también ha subido el tipo de interés en Tesla, ¿eh? Ha subido bastante. Aquí realmente la verdadera subida de Tesla, en mi opinión, es la que ha tenido el mes pasado. El mes pasado ha duplicado los tipos de interés. Las ha tenido siempre por debajo del 4, para que sonar muy bonito, 3,99 más o menos. ¿Se me oye o no? ¿Me estáis escuchando? Y ha subido a 7,75. Esos 7,75 se los sumas a la subida actual. Es que cambia un montón, ¿eh? Os voy a decir un momentito una cosa interesante. Aquí vale el Model Y, da igual el modelo que compres, ¿vale? Pero bueno, vale el... ¿Cómo se llama en español? El Standard Range, el normal, vale 42.990 francos, que son como 45.000 euros, ¿vale? El Model 3, que vale igual que... O sea, valen igual que valían hace un mes, ¿no? No han cambiado. Vale 40.000. El problema... 40.990. El problema que tiene es que el Tesla Model 3, si lo financias con Tesla, bueno, con la financiera que financia Tesla, que se llama Swiss Quote aquí, tiene un 4,59 interés. En cambio, el Tesla Model Y tiene 0.00. O sea, que automáticamente el Model Y está mucho más barato, ¿no? O sea... Claro, claro. Y además te regalan 4.000. O sea, si tú compras un Model Y, da igual cual sea, si lo haces antes de final de este mes, te regalan incluso 4.000 euros de descuento. En esos que tienen en esto. Mira... Nos está comentando aquí... No veo el nombre bien. Bueno, bueno, aquí alguien ha comentado, es que ahora no sé si lo han comentado aquí o en el chat mío de YouTube, tengo un poquillo de lío. Ah, sí. Aquí ha comentado Jorge que MG adelanta el Moves al 0% el primer año. Debo aconsejar, lo hace también BID, lo hacen otras marcas, eso es una pequeña trampa. O sea, lo que vivas en el País Vasco es una trampa. Lo que te están dando es una financiación de 4.000 pavos o 7.000 pavos, de acuerdo con lo que tú puedes conseguir con el Moves 3, que suena muy bonito que el primer año te lo dejan al 0%, pero al pasar el primer año, como no te han concedido el Moves 3, se te activa una financiación que tienes que pagar. Entonces, la clave para ellos es ponerte un precio muy bajo, que psicológicamente te dé a entender que te compras un coche de 20.000, pero según pasan los meses y cuando se cumpla ese año y el Moves 3 no hayas cobrado, empiezas a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y, ojo, que vas a pagar un sobreprecio tremendo en algunos casos. A mí me han enseñado algún caso en concreto de MG. Si tú pagas la letra hasta el último día, se está comprando un BMW en Mercedes, no se está comprando un MG, con todos los respetos para MG. En BID hacen lo mismo. Te ofrecen, bueno, no sé si ahora mismo es la política, pero la tenían, de darte el primer año gratis, eso es un brindis al sol. Otras marcas se han subido, Renault también lo está anunciando ya, lo del Moves. Renault, Opel también. Estelantis al completo no, pero Opel sí. Opel, por ejemplo, te adelanta. Y Renault igual, Renault, pero no con todos. No con todas las ventas, en un principio lo va a hacer solo con el 5, con el R5 nuevo. Como dices tú, Emilio, en la comunidad... El R5 lo que busca es tener un precio súper competitivo, pero que la gente se dé cuenta de eso, de que si a ti te están diciendo que te adelantan 4.000, que no los tienes que pagar y dices, hostia, no los pago porque cuando me los den el Moves ya los pagaré, si el plazo es un año, vas a activar una financiación más del precio del coche por esos 4.000 euros que te han dado y los tienes que devolver. Cuando te los paguen o 4.500, cuando te los paguen, cuando los cobres, que igual es a los dos años y medio, vas a tener que declararlos y se van a quedar alrededor de 3.000. Por lo tanto, vas a tener que pagarle los 4.500 a la financiera del coche que te haya vendido, la marca que te haya vendido, y te va a quedar un trozo sin pagar. Ellos lo que piensan es que al final no lo vas a pagar, vas a seguir con la financiación. Su idea es que pagues todo financiado y que esos 3.000 que te sobre los utilices para otra cosa que tengas de urgencia en casa. La clave es cuantos más préstamos, más financiaciones tengas, mejor. Así que cuidadito con eso. Es un drama grande. En comunidades que te pagan a los 3 meses, como dices tú, vale, interesa. Pero aquí, por ejemplo, en Murcia, que hay gente que está con el plan en Modes 2 todavía sin cobrar, pues no. Claro, claro. Nos preguntan por ahí. ¡Hombre, Ángel, ya te vemos! Ahora sí. ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¿Te escuchamos? Sí. Ahora sí. ¡Habla, verdad! Totalmente, no te vaciamos. ¡Hey, bienvenido, usa Rollin Electric! Eso es. Eso es. Te ha gustado. Oye, estás más guapo de lo normal. Esos que te has estado duchando, peinando, poniéndote guapo y por eso... No, no, no. Vengo a hablar de pataer unos pocos de aquí a otro. Así que imagínate. Ángel, ¿cuánto es tú por responder? La pregunta ahora mismo, estábamos hablando del tema de si comprar el coche al contado, que no es fácil comprar al contado, o si utilizar financiación, cómo lo compraste tú, si quieres contar cómo lo compraste tú, y qué crees que es la mejor opción para los que quieran comprarse un coche, o en este caso un MG o cualquier otro coche. Está claro que lo mejor es pagar lo menos posible. Así nos entendemos todo. Y por pagar lo menos posible, como poco te tendrás que ir a tu banco, y negociar con tu banco. Vale. Todo lo que se has financiado... ¿Cómo va tu MS4, Ángel? ¿Dime? ¿Cómo va tu MS4? Es que... ¿Se suspiro? Sí, silencio. Casi más ha sido peligroso el silencio. Oye, por curiosidad, ¿no lo tendrás en venta de coches? ¿Puntos nada? Dime algo. Ahora mismo no puedo hablar. Es una cosa de los puntos de serie bastante gorda. Porque mirando el otro día, me parece que era tuyo. No sé. Sí. Pero ya conté lo que ha pasado con el coche. Es una cosa grave. Ah, otra. Ostra. Sí. Ya conté lo que ha pasado con el coche. Bueno, bueno. Mejor cuéntalo en otro momento cuando lo haya seleccionado. Sí. Sí, porque me da a pasar una película. Vale, vale. ¿Vale? Nos preguntan por aquí de un Terla, que me ponen, con batería LFP de hace cuatro meses, que quería preguntarnos si es adecuado carácter C de 11 kilovatios. ¿Qué opináis? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? 11 kilovatios son un masaje para una batería. Claro. Para una batería en coche. Es una coquillita. Es decir, cárgalo siempre que puedas. 0,00. Yo siempre lo cargo. Eso es poca potencia. Voy a dar una pista. Yo siempre lo cargo, o lo he cargado. Nunca se sabe. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? A los mínimos. A mil vatios. Mira, yo, por ejemplo, en ese aspecto también lo digo. Cuidado. Depende del coche. El ZOI, como le cargas a mil vatios, estás haciendo una mierda. Porque el cabrón para y vuelve. Para y vuelve. Sí, es más por ejemplo que la batería. No es 1000, no es 1200. No sé. Es el límite, entiéndeme. A los mil vatios, se te dan 200, 300 o 400 en consumo de... Siempre, siempre. Contra más bajo, contra más bajo, mucha más pérdida. Siempre. Tiene más pérdida. Tiene más pérdida porque son más horas y son más consumo residual. El aparato está funcionando más horas. Tiene más consumo. Y por lo cual tiene más pérdida. Pero yo hago un contraste muy grande porque, claro, siempre estoy con el coche viajando, haciendo muchos kilómetros. Entonces, tengo un contraste de carga hiper mega lenta y carga rápida. Todos los días, a la semana, a varias bases. Vale, vale. Le hago un contraste... Yo los puntos de intermedio no los toco. Yo, Ángel, estoy un poco como tú. Yo ya lo hablamos en el anterior. Yo no la cuido nada. Bueno. Yo paso del 16 al 100, del 100 al 0. Llego a cargar con un 1%. Le meto chicha a tope o le meto AC a tope. Sí es cierto que aquí sí que yo siempre recomiendo que intentéis cargar en AC siempre. Siempre. Después de ahí, tampoco os queméis. Porque si no, no disfrutas el coche. Yo pienso, como tú, David, igual. En AC siempre que se pueda y luego ya a necesidad. Si le viaja, pues cargar rápido. Cuanto más rápido, más cómodo. Si te des cómodo y cada uno cuando pueda ir a disfrutar del coche. Eso es. Sí, yo estoy viendo por todos lados el grupo y veo que la gente está hipogener obsesionada. A muerte con todo el tema de la degradación. Obedez. Que me han dicho en la casa que es un 5%. Ahora mismo en la segunda revisión me han dicho que ahora tengo un 3%. Esto no puedo hacer. Esto como, olvidaros ya. Seguía haciendo kilómetros. Olvidaros de la degradación. Sí. Te dicen. Tienes. Tienes el canal de Zoe, ese, Ángel. Tienes. No. Esos son todos los canales. Tienes un 40% de degradación. Pero hago los mismos kilómetros. ¿Qué te importa? Olvidate ya. Si eso son las máquinas que te van a dar las cosas estas. Esa es la que me gusta. Estoy totalmente de acuerdo. La peña se come demasiado la cabeza. Y yo, por si os sirve, me lo pregunta mucha gente. No tengo puesto ni OBD en el coche. Paso de mirarlo. Es una cosa que no critico a quien lo tenga. No critico a quien lo tenga. Pero la peña se obsesiona en mirar unos parámetros que yo flipo. Digo, yo creo que ni los entendéis. Quitando dos o tres, los demás no los entendéis. No le tengo puesto ni el OBD, ni se lo puse al KIA, ni se lo he puesto al BID. Yo me agrave. Yo me agrave porque yo lo he comprado y lo tengo nuevo allí en la mesa. Yo voy a aprovechar y le voy a hacer una pregunta a Castor. Sobre todo porque, a ver, muchos utilizamos OBDs a veces y demás para ver alguna cosa. O lo tenemos como Ángel encima de la mesa y todavía no lo hemos enchufado. Pero sí es muy común en la comunidad Tesla que haya 25.000 herramientas. Porque, claro, te puedes conectar al coche sin necesidad de OBDs ni nada. Que sí, que sí. 25.000 aplicaciones con Castor. ¿Utilizas alguna aplicación para todo ese análisis de datos que se creen ingenieros? A ver, en primer lugar. Sí, estoy en la calle. En primer lugar, deciros que el BMS de Tesla está optimizado para 11 kilovatios. Eso ya de antemano. Todo lo que sea menos va a hacer muy poca eficiencia a la carga. En Tesla, bueno, yo lo primero que hice fue instalarme el OBD. O sea, desmonté los cables, puse el OBD y vi los datos del OBD. Antes del OBD tenía Tesla Fai. Después tuve, bueno, ahora tengo Tesla Fai, tengo Tessi, tengo Tesslab y también tengo una que se llama EVE, que es gratuita. Las otras son todas de pago. Lo que te dice el coche a lo que te dice OBD es prácticamente lo mismo. Y lo que te dice Tessi y Tesla Fai es totalmente otra cosa. O sea, el OBD te da datos que ves en Tessi y te da datos que ves en Tesla Fai. O sea, hay una pequeña... En los coches eléctricos hay siempre como una pequeña mentira. Lo que te cuenta el coche es siempre la energía que gasta al rodar, sobre todo en Tesla. Y después tienes lo que sería el consumo del aire acondicionado y eso. Por ejemplo, Tesla te dice, estás consumiendo tanto en carretera y además estás consumiendo tanto en ventilación y en otros aparatos del coche. Entonces, Tessi lo que recoge es el todo, el total. En cambio, Tesla Fai recoge solamente lo que consumes en carretera. Y lo que te enseña la pantalla del Tesla es también lo que consume el motor y ya está. Entonces, sí, la experiencia es que lo puedes conectar con Note 3, lo puedes conectar con automatizaciones en casa, un montón de cosas. Te puede volver loco. Yo, la verdad, es que al principio ya vengo de la automatización. Entonces, de la domótica, entonces, domótica, integración, etcétera, etcétera, es muy fácil en el caso de Tesla. Tienes IFTT, tienes Note 3, tienes un montón de cosas. Pero la mayoría de la gente creo que se conforma con un Tessi, un Tryonity o como se llama esta aplicación de Alemania para lo del THG. En Alemania está naturalmente muy expandido. Pero al final lo que te interesa es cuántos kilómetros he hecho, cuánto he cargado en mi cargador de la pared. Y es donde tienes que sacar, en teoría, lo que te consume un coche. Yo siempre digo, una cosa es lo que me dice el coche, lo que me dice Tesla. Otra cosa es lo que yo pago al contado, a la proveedora y los kilómetros que he hecho al mes. Y es lo que trato de siempre emitir a la gente. Yo hago 5.000 kilómetros y gasto 145 euros, por ejemplo. Porque aquí no es tan barata la electricidad como en España. Y es lo que me cuesta el kilómetro. Y ya está, no va de más. Y sí, hay muchas aplicaciones. Una pregunta. Solo guiándome por lo que te dice el coche, no por las otras aplicaciones. Bueno, hay que decir que Castor fue el que inventó el OBD y es programador de Tessi. Pues si la gente no lo sabe. Lo digo de broma. Solo guiándonos por lo que te dice el coche. Tú cuando haces un trayecto o te tiras tres días con tu coche y el coche te da una media de consumo, tu Tesla Model 3, ¿esa media de consumo se corresponde con lo que tú has consumido circulando o es lo que ha consumido el coche en general? ¿Esa media que vemos en pantalla que has consumido? Aquí tenemos un pequeño problema. Si solamente, si yo por ejemplo ahora mañana a las 6 de la tarde salgo de, voy a salir de aquí de Zurich y voy a ir a mi cuero, ¿no? Son 1.900 kilómetros, voy a hacer un pirón. Si yo en ese tiempo conduzco todo el rato y no aparco el coche en ningún sitio, lo que me va a mostrar la pantalla de Tesla es más o menos unos 50 vatios hora más o menos preciso. Con lo que me va a decir Tessi. El problema viene cuando yo paro en el cargador y pongo a cargar el coche. Entonces, esto ya es totalmente diferente de lo que dice Tesla y seguramente al final tendré entre 1 y 2 kilovatios hora más consumido de lo que me dice el coche. Esto es así. Cuando yo cojo el coche y estoy por la ciudad y lo dejo aparcado, si hago el global del día, el consumo medio del coche me va a decir que he hecho un consumo de 15,9 kilovatios hora por 100, que es el consumo que tengo yo en el coche global con 109.000 kilómetros. Pero si yo miro el consumo global con el estacionamiento y todas las cosas que tiene, pues sabéis que el modo sentinela consume bastante. Entonces, ya me voy por un 16,8 o un 17 kilovatios hora. No es bestial la diferencia, pero digamos que te mienten en un kilovatio. Un kilovatio 100% que le puedes sumar. Bueno, no es mucha diferencia realmente, pero si te cuenta en la media de consumo de un trayecto de mañana, si te vas de viaje, te cuenta lo que has cambiado. Dentro de esa media de consumo, ¿va incluido las luces, el aire acondicionado, etcétera o no? Eso no. Bueno, es que en el resto de marcas… No, 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 no. Sí, esto… …de tal manera que tú ahora mismo pillas mi Beideato 3, estoy en la autopista, cargo, salgo a la autopista, me incorporo a 120, pongo el aire acondicionado y de repente estoy consumiendo un 40, un 30. No, no, me he expresado mal. Espera, cuando estoy conduciendo, sí, cuando estoy conduciendo, si tengo la luz de encendida o el clima, yo la verdad es que no lo noto. El problema es, tú paras en un semáforo. Sí. Y ahí es donde ya empieza a diferenciarse. Mucha gente dice, es que consumen muy poco los coches eléctricos. Los coches eléctricos en ciudades consumen menos siempre que no estén en caravana, siempre que no estén parados 20 minutos, por ejemplo, en un sitio. ¿Por qué? Porque al caminar el coche regenera. Si no estás caminando, estás gastando. Y eso… Sí, pero el gasto, ese gasto no tiene nada que ver. No hay poco. Claro. Eso es como si comparamos con una convulsión. Dicíndame, claro. Es que… Pero ¿cuánto consume el hotel? ¿La ha parado? ¿Estando parado en un semáforo cuánto consume? No, no, no. A ver, por ejemplo, si yo, para hacerte… Mira, por ejemplo, la misma carretera son 20 kilómetros, ¿no? Si yo, por ejemplo, he estado 10 minutos parado, en vez de sacar un 14,5, te saco un 16,8. Sí, parece que no, pero es tiempo y es energía. No, al final, yo digo siempre da igual. Yo cuando no miro ni si… O sea, miro el consumo, pero tampoco me… No me escuece tanto. O sea, que me haya gastado por esos 20 minutos 2 kilovatios más, no es nada. Seamos sinceros, no es nada. Pero todos los días, todos los días… Porque claro, ¿sabéis? El problema es el siguiente. Tú… Yo vivo en una ciudad. Entonces, la ciudad que tengas o no tengas caravana, te puede costar una hora de camino. Y es lo que más te molesta. No tanto el consumo, sobre todo el tiempo, ¿no? Pero quiero decir que no es… Mucha gente habla que no consume nada. O sea, no consume nada, no consume más que si no estuvieses teniendo parado. Si no estuvieses parado, consumías mucho menos. Es lo que quiero decir, ¿no? Claro, pero porque ahí estás contando la regeneración. Es normal. Ahí estás en un negativo. Hay que entender también que vive en una gran ciudad, ¿eh? Con mucha densidad. No es mi caso. No tengo ese problema. Pero igual si viviera yo en Madrid, pues… Yo creo que tampoco, ¿eh? Yo que vivo allí con la gallina… Yo con la gallina… ¿Cuándo freno para no enrollarla? Yo vivo un problema como tú. Es que la gallina. El coche. Ah, pues para que no me la arañes, ¿eh? Bueno, esto nos lleva… Ya que hablamos de consumos… Al último punto. Al último tema. Y aquí, pues, lo que quería preguntaros es… ¿Qué método utilizáis cada uno? Todos nos preguntan siempre… Oye, ¿qué es mejor? Llevar one pedal, llevar mucha reducción, poca reducción… ¿Cómo lo lleváis en Ciudad y cómo lo lleváis en…? Tú, David, tienes que tener mucha experiencia. Has probado varios coches. Supongo que todos los coches que has tenido tenían algo similar a one pedal. Casi todos han tenido algo similar a one pedal. Pero, ojo, recuerdo que el primer one pedal que yo toqué fue el del BMW i3. Es quizá para mí el de los mejores. Para mí es quizá… Es de los mejores. Es de los que realmente no tienes que ir tan pendiente ni hacer ese aprendizaje de estoy usando un único pedal. El siguiente que tuve fue con el lift de segunda generación, que ya te paraba y demás historias. Y luego el resto de marcas te permiten hacer una conducción más o menos one pedal, pero no real. Llega un momento en el cual el freno le tienes que apretar tú, porque justamente en esos últimos momentos es cuando retiene muy, muy, muy poco. Y luego, ¿por qué digo esto del BMW? El problema es cuando tienes la batería cargada. Cuando tienes la batería cargada, la mayor parte de ellos, que tienen algún sistema one pedal, no funciona igual que cuando está por debajo del 90% de batería. Y sin embargo, con el BMW era igual. O sea, digamos que es como, yo mira, yo lo lanzo a pérdida, me da igual, yo lo lanzo a pérdida. Pero con el BMW tú levantabas el pie y eso paraba como si no hubiera un mañana. Pero como si no hubiera un mañana. O sea, es un levanto el pie y decelero. Por ejemplo, el Enzoe, si yo voy a 120, levanto el pie y no enciende las luces. Hasta que no baja de 80, no enciende las luces. El i3 encendía las luces siempre. Y desde el punto, David, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿utilizas siempre one pedal? ¿Vas en otro? Tú sí, ¿siempre one pedal? Yo siempre voy, intento siempre ir en one pedal, incluso cuando voy en carretera. ¿Cuándo le quito el one pedal? Cuando le pongo el control automático de crucero en carretera. Ahí ya sí que le quito el one pedal para que, ¿por qué? Porque los sistemas de crucero, por muy buenos que sean, no saben las inercias, no conocen la orografía e intentan aprovechar más las inercias cuando le quitas la retención, literalmente. Bueno, en Kia se desactiva automático. Si tú pones control de crucero ya no va en one pedal. De hecho, cuando quitas el control, te va a otra reducción. No te vuelve al one pedal porque ya lo desactivó. Sí, lo que lo has automático. Eso es. Sí, en Kia, en Kia la verdad que es de los últimos que más me gustan. Porque tienen ese one pedal predictivo de que, oye, mira, si yo tengo un coche delante, retengo más. Si no tengo un coche delante, te dejo caer el coche. Dependiendo de la actualización que tenga de los mapas, oye, pues si él cree que se está acercando a una glorieta, retiene más. Es decir, pero es ya un one pedal mucho más avanzado. Si lo que nos vamos es a un one pedal de decir, vale, yo quiero utilizar el motor como una máquina de retención, sin más, para mí ya te digo que el mejor siempre ha sido el de BMW con el i3. Los otros que he tenido, por ahí Carlos Cantos decía que el 2008, el E2008 tiene un muy buen one pedal. Carlos, te diría que pruebes otras marcas de Corsan Estelantis. Y eso que no es malo, es decir, no es del todo malo, pero el problema que tiene es que ese one pedal está ideado igual para todos los coches de Estelantis. Da igual lo que pese y el tamaño que tenga. Y es un poquito más peligroso ese estimo. Y vosotros, ¿cómo lo usáis vosotros? Yo ya os digo que siempre que lo tenga, lo uso. Intento no tocar los frenos casi nunca. Mira, es interesante que tenemos aquí a Abraham y a Ángel, que los dos tienen MG. ¿Cómo conducís vosotros los vuestros? Igual lo conducís vosotros. ¿Los tienen MG y no lo sabemos ya? ¿Los MG4? No lo sabemos. No lo sé ni yo, ¿vale? ¿Cuál consideráis vosotros? A ver. ¿Vuestra manera de conducir, qué es la manera más eficiente? Dos cosas. No tener prisa. No tener prisa y me jodas que no llevas frenos. Es un resumen. Pero la forma de conducir cuando yo tenía el Toyota, el MG4, ha cambiado mucho. De tener el híbrido de la evidencia en el chifero ha cambiado mucho. Porque estábamos en un grupo de Toyota Prius. Y tenemos una técnica que era la de pulsar y deslizar. Que era no tener siempre en contacto consumo la batería. Y hacer una pequeña regeneración y una pequeña descarga. De esa forma hacíamos un consumo buenísimo. Yo me acuerdo que con el Prius normal híbrido eran 3 litros, 3 y pico. Y con el híbrido de chufable era un litro o dos por ahí. El consumo de gasolina. ¿Y con el MG4? Al principio sí. La verdad es que me preocupaba por el consumo. Iba con el chi del Prius y ahora ya me da igual. Ya tengo carga solar en casa, tengo placas solares y no me preocupo mucho con el consumo. ¿Pero qué utilizas normalmente? Si vas por autopista. Lo que sí he visto yo, si sabéis, todos los coches no regeneran al 100%. Y todos los coches no regeneran al igual. El MG4, por ejemplo, tiene un máximo de regeneración del 22%. A partir de ahí, es energía perdida. Si tú estás bajando un puerto de montaña y le estás marcando menos 22% de regeneración, ya no hay más. O sea, no hay más. O aprovechan la inercia o no están regenerando. Pero en pantalla... Hay coches que tienen... ¿La máxima cifra que se muestra es 22% de los 22% de la generación? Un 22% de la generación. Y ahí... ¿Nunca vais a ver un número superior a ese? Sí, yo veo 25. ¿25? ¿25? Vale. Yo no he visto más de 22%. Supongo que será también por modelos diferentes. Ah, vale. Solo son los años. Pero el tuyo, el tuyo, cuando llegue a 25. Piensa que cuando llegue a 25 es cuando realmente le hace falta a Fernández. Cuando tú vas por el tuyo a la partida... Hay hecho, hay por ahí una prueba de Nescap, de Eurocap, que se ven los coches que más regeneración tienen y menos regeneración tienen. Mira, aquí está poniendo el Capitán Kpt, 25 también me está diciendo. Eso, 25. Y me parece que el que menos tenía era el Dacia, que era un 9% de regeneración. Y había otros modelos chinos, así BID y algún modelo más, que tenían bastante mejor de generación. Oye, ¿en qué estás turbando? ¿Utilizas One Pedal o utilizas una dejanación de ingeniería? Es que mi versión de MS4 no tiene One Pedal. Ah, yo no tenía. Es verdad, era la siguiente. Yo tenía la suerte... Y tú tampoco, Ángel, ¿no? Yo tenía la suerte de coger el One Pedal del MG4 Luxury, que he estado con Nescap una semana. Ah, vale, que lo has probado. Sí, y, ostras, va siempre a 25, ¿eh? Frena una barbaridad. Pero no te frena a partir de... Bastante más que a nosotros, no, no, con el One Pedal. Bastante más que a nosotros, frena. Los clava a los 25, tío. Nuestra frenada de emergencia, no sé si te has dado cuenta alguna vez, pero cuando tú vas, por ejemplo, reteniendo y tienes una emergencia, el coche frena más todavía y se pone a 25. Por eso, 25, lo hace el... Con el One Pedal, lo hace solo. O sea, tú lo quitas de golpe, ¡bum! 25. Y te clava el coche. Es espectacular. Ángel, Ángel, si tú tuvieras ahora One Pedal en tu MG4 Standard Range, ¿lo utilizarías en todos los contextos? ¿Conduciría siempre así? No, 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 no. Yo por la autovía voy muy libre. Por la autovía voy con mi modo particular, el custom, que le pongo yo, que lo pongo a mi modo, lo pongo todo al mínimo. Y el coche... Vale, vale. Libre. Nunca vais libre, ¿vale? Porque no nos deja poner libre. Como menos con tu MG4... ¿Qué es? Con tu pie, con tu pie. La regeneración usando el pie. O sea, manteniendo el pie y manteniendo tú la regeneración, viendo tú cómo estás regenerando... Porque yo he visto, por ejemplo... Cuando no lances 6.000 kilómetros al mes. Cuando lances 6.000 kilómetros al mes, le dan por culo al pie, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero el control de cruceros de MG4 es muy brusco, frena demasiado, aunque tú le pongas el mínimo de distancia con el coche delantero, te pega susto, intenta salirse. O sea, el control de cruceros de MG4 es una castaña. Eso es una cosa y debería actualizarlo. Y es muy brusco. Entonces, no es muy eficiente. Lo más eficiente es que conduzcas tú, claro. Pero claro, en un viaje largo, como dice Ángel, no vas a estar tú con el pedal ahí. Nada, yo paso. David, entonces sí. Siempre... Un segundo mensaje. En la ciudad, yo he dicho en la tobía, en la ciudad siempre a tope. O sea, en la ciudad, en Pueblo, en carteras camarcales, siempre lo llevo a tope. David, tú siempre utilizas. Ahora voy contigo, Castro. David, tú siempre utilizas el One Pedal, pero tú crees que es la manera más eficiente en cuanto a conseguir los mejores consumos o te da igual porque prefieres esa comodidad que te gusta del One Pedal a que igual pudieras bajar algo con otra retención o igual también piensas que es la más eficiente. A ver, no. No es la más eficiente, no siempre es la más eficiente. Por ejemplo, además el Renault termina calentando demasiado la batería y lo ves porque de repente la misma cuesta que otros días te retiene 40 kilovatios, pues ese día dices, está reteniendo 20 y te está diciendo, usa el freno, que yo no voy a frenar. No quiero meter en río. Pero para mí en ciudad es lo más cómodo. Yo he tenido el Megane Tech, lo tuve durante unos 4 o 5 meses y directamente tienes las levas y en ciudad será, no, mira, en ciudad yo te pongo todo y las levas las utilizo cuando voy por carretera comarcal, por divertirme un poco y cuando voy en autovía le quito toda la retención, pero no estoy todo el rato jugando con ellas en ciudad directamente, es retención a tope, ya toma por saco. Bueno, tú piensas que una cosa muy importante es la conducción de cada uno. O sea, puede ser que tu coche sin ir en one pedal pudiera ser más eficiente, pero que tú seas más eficiente, pues dominas tanto el one pedal que le consigues sacar más partido que si tuvieras otra detención. Ya no solamente eso, Emilio, sino el ahorro en frenos que realmente yo le hago. Es decir, tengo un coche que directamente yo creo que le cambiaré las pastillas del freno porque se cristalizarán por viejas, sin más, que por usarlas. O sea, yo hace no mucho le he llevado a la revisión y de por sí lo llevé ayer, me han dejado un calamar mientras que está en revisión y directamente es que sacaron las pastillas y dicen, mira, te voy a enseñar las nuevas y te voy a enseñar las tuyas. Es que no están manchadas, es que no están ni manchadas, no las usas. O sea, las usas para el último momento que es el pararlo. Pero por lo demás, yo no toco el freno. O sea, yo el freno es de por sí esa cosa rara que he tenido que tocar ahora cuando me han dejado este calamar que digo, me cago en la hostia, ¿esto cómo funcionaba? Bueno, en los Kia hay que hacer un truco y pisar el pie unas cuantas veces para que entre un recuerdo y te haga una frenada de pastillas porque si no, si tú utilizas siempre el one pedal, pues quedan como obsoletas. Entonces, como que tiene que haber una medida de seguridad y de vez en cuando pegar un frenado. Castor, cuéntanos tu experiencia con Tesla y una duda que tengo que es, ¿cómo tenéis one pedal o tenéis opción de ir en otra cosa que no sea one pedal? ¿Puedes ir en one pedal o no puedes ir sin nada? Ah, pues, ¿puedes tener una opción de ir sin nada? Un momento que ha pasado a los bomberos. ¿Lo oímos, lo oímos? Está la cosa que arde. El litio, el litio que está fatal. Bueno, eso es un coche eléctrico, Castor. ¿Seguro? No, no, coche eléctrico no es, seguramente es uno de gasolina. Bueno, aquí, bueno, la regeneración de Tesla cuando frenas es máximo de 23 a 25 kilovatios. Está limitada justamente para que no se caliente, bueno, para que no se caliente mucho la batería. Después, lo de, tú puedes conducir en one. Yo, por ejemplo, tengo siempre activado recuperación. Sé que si voy a 50 kilómetros por hora el coche no frena. O sea, aunque tenga 20% de batería, si freno tengo que frenar igualmente con el pie. Además que te aconsejan frenar siempre un poquito para que los frenos se utilicen. Pero sí, siempre que puedo, yo siempre tengo activado y dejo que el coche vaya frenando. Si veo que no frena, pues freno yo. Bueno, ni me parece cómodo ni discómodo. Lo que me gusta es que cuando levanto el pie del freno, pues el coche se queda parado. Una cosa que en muchos otros coches puede estar disparado, ¿no? Por eso es por lo que lo tengo activado, más que nada. Porque me gusta que el coche se quede parado cuando no estoy acelerando. Bueno, es como quiso para la ciudad. Puedes hacer rodar el coche, o sea que cuando quitas el pie del acelerador sigue rodando. Como ir en neutro, ¿no? Y después tienes nada, o sea que no haga nada. Tú puedes opcionar. Luego si tienes un performance, pues tienes mucho más. Un menú más creo que tienes. Pero bueno, en el standard range que tengo yo, o rueda o regenera. No tienes más. Pero cuando le quitas la regeneración, Castor, ¿regenera un poco menos o nada? Cuando quitas la regeneración, solo regenera cuando tú frenas, si no nada. Al rodar, rueda. O sea, rueda. O sea, tú vas cuesta abajo y el coche va acelerando. O sea, es una... Es como ir en neutro. O sea, te llamamos Vela. Va a Vela, entonces. Vela. Es una maravilla. Ah, no sabía. No sabía que los Tesla tenías esa opción. Sí, pero no, 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 yo no sé. Yo veo que mucha gente, por ejemplo, va en el modo relax. Yo el modo relax lo utilicé 200 kilómetros y decidí quitarlo porque yo pienso que el coche es más eficiente yendo en el standard, o sea, yendo normal. El BMS lo hace mucho mejor. La regeneración funciona muchísimo mejor. Y además cuando aceleras el coche responde. Cuando vas en el modo relax, este que mucha gente tiene las fotos, sobre todo en los grupos alemanes, se hacen siempre la foto con el modo relax. O el modo... No se funciona en España. Sí, el modo tranquilo, como lo quieran llamar. No sé, no lo veo. No sé, hay coches que tienen económico, normal y sport, ¿no? En Tesla tienes o normal o relax. En el modelo, los modelos long range y en modelos performance tienen... Incluso tiene el performance tiene la versión 3, que es para acelerar a toda velocidad y tal, ¿no? Pero yo eso no lo tengo. Una pregunta a los dos del MG. Vosotros, si le ponéis el autohull, entiendo que cuando paráis, aunque no tengáis one pedal, el coche se queda parado. Si soltáis el pie. Tienes que pisar el freno a fondo y entonces se conecta el autohull. Si no pisas el freno a fondo, el coche sigue avanzando. ¿Pero no podéis dejar el autohull puesto todo el tiempo? Sí, sí, yo lo llevo puesto siempre. Cuando llevo el semáforo, piso el freno a fondo y el coche ya se queda parado. Vale, vale. O sea, solo si pisas el freno a fondo, o sea, no cuando se queda a cero, salta al autohull. O sea, yo voy dejando que el coche vaya llegando y si yo no piso el freno, el coche continúa. O sea, continuando despacio. Pero cuando llegas al semáforo... Entonces es como él dice, vale, ya me quedo quieto. Vale, entiendo. Me parece empantar de una verde, un autohull y un autohull y un autohull. Vini Z, dice que ¿qué eléctricos tienen? ¿A quién se lo preguntan? ¿Qué eléctricos tenemos nosotros? Nosotros tenemos nosotros. Sí, bueno, es decir, decir. MG4, Luxury. Ángel, ¿por qué haces? Ángel no dice nada, lo dice nada. Ángel no sabe. Ángel va en patinete o en alguno de los tuits que tenía por ahí o en gallina. Cuenta el que tienes y los que tenías. El que tienes y los que tenías, los que has probado. Tengo ahora mismo un coche, porque para mí, para la ciudad y para mi familia es lo mejor. He tenido un Opel, bueno, una Opel Zafira, que es una fotoneta. He tenido un Megane y mi primero, mi primerísimo, primerísimo. Fueron los trillizos. Aquellos en 2014, eran tres cochecitos. Era el Piyotion, el Citroën, el Cicero, el MISI, el MISI, el MISI, el MISI, el Piyotion. No tenía el Piyotion y entre medias he tenido otros cuantos por ahí eléctricos, además de térmicos, pero desde ya desde 2020 ya dije que no más térmicos, alboré como ahora, que lo he llevado a que me hagan la revisión, me dejarán un calamardo por sustitución. Pero, intentos no térmicos. Y Castor, en tu caso, Castor, tú tienes un... Tengo un Model 3 de 2022, LFP, y a responder también a Juan Camacho, mi mujer conduce normal y consume mucho menos que yo también es normal, no hace falta que tenga el chill. Sí, Model 3 2022, LFP, baterías LFP, y lo cargo casi todos los días al 100%. Bueno, voy a contaros mi caso ya para finalizar. Quiero comentarle aquí a Mario Falk, que pregunta o dice que lleva documentadas todas las recargas que hace al año y que hay una variación de un 10% entre lo que entra en su batería y lo que le suministra el cargador. Bueno, eso se debe a... Es una pérdida. Es una pérdida. Es una pérdida, tanto más térmica como un continua. Que la gente sepa que va a haber entre un 12 y un 15, dependiendo de... A veces hasta del propio cargador. Hay una prueba que está haciendo el compañero mi kilovatio y dependiendo del punto de recarga donde carga, pues la pérdida puede ser de un 12, de un 14... Hay unas ciertas variaciones. Es una cosa importante que la gente tiene que saber porque me he dado cuenta que hay mucha gente que no lo sabe y bueno, yo tengo un Kia V6 y un Beidato 3. El Kia V6, en cuanto a regeneración, en mi opinión, de todos los coches que yo he probado, es el que tiene más opciones, tiene una barbaridad, tiene una paleta de 7 opciones distintas. Regenera como una auténtica bestia. Es algo fuera de lo normal. Para que os hagáis la idea, regenera a más de 100, a más de menos 100. Que no entra en la cabeza, ¿eh? A más de menos 100. Tienes que pisarle mucho, pero te pega un frenazo como si te frenaras tú con el pie. Mi manera de conducirlo en ciudad siempre es con One Pedal. En el caso de los Kia y Hyundai se llama E-Pedal. Y pienso que es la manera más cómoda en ciudad. Incluso en interurbano también lo llevo así. Y creo que para mi forma de conducir es la manera más eficiente. Para mi forma, posiblemente otros conductores, haciendo mi misma ruta, igual sean más eficientes llevando otra regeneración porque tiene desde ir a vela, a ir a 1, a 2, a 3, ir con el i-Pedal, ir en automático a 1, 2 y 3. Es un poquito una locura. Con el Hyundai a 3, tiene dos tipos de regeneración, que son estándar y high, y los dos son muy bajos, pero en ambos casos superan, dependiendo, si pillas una bajada muy intensa y hay una retención fuerte, superan los menos 40. Incluso en el Lato 3 le he visto un menos 70, en algún momento puntual. Pero luego, en los BID es muy curioso que a partir más o menos de una velocidad de 30 por hora, no hacen nada. O sea, en casco urbano, tú vas a vela. No regeneran nada. No hace nada de nada. Ah, absurdo eso, ¿no? Sí, y no hacen nada. Simplemente tienes que darse, que estás todo el tiempo pisando freno y acelerando y pisando freno. En cuanto ya sale esa carretera autopista, pues ya tienes que poner, ya va a entrar en juego la regeneración. Y el próximo vídeo que voy a publicar, voy a mostrar un recorrido de unos 6-7 kilómetros, cuesta abajo, es una pendiente muy pronunciada, y la voy a hacer con la retención en alto, la tip, la más alta que tiene, y lo voy a hacer con la retención en bajo. Y va a ser, creo que muy instructivo el resultado, porque técnicamente, si ponemos los números, voy a retener más o recuperar más con la retención alta, pero llevando la retención suave, voy a ir mucho más cómodo y voy a llegar más lejos, porque la retención alta me llega a frenar en la cuesta abajo. Hay un momento que el coche frena y tengo que acelerar. Cuando tengo que acelerar, necesito meter energía. La cañina que entra para las que salen. Eso es, si lo llevo en la estándar, que sería en el Kia llevarlo en uno, lo que hace es regenerar a menos 10, justo ahí, ahí corta, en menos 10, y el resto lo deja la inercia. Por tanto, si voy en 80, pero es muy pronunciada, se pone a 90, a 100, a lo que sea, y siempre restando un menos 10. Pero cuando empieza ya la pendiente, cuando es menos pendiente y es más llana, pues te permite llegar más lejos sin tocar el acelerador, porque has conseguido llegar a una velocidad más. Yo siempre intento dejarlo en la cuesta abajo a vela. Siempre lo intento. Siempre a vela. A vela del todo, sin que regenere nada. Hay mucha gente que va a vela. Hay mucha gente que prefiere ir a vela. Yo lo que le digo a la gente es que no se coma mucho la cabeza, que busque el modo con el que se encuentre más cómodo y que utilice ese. Porque si vamos todo el tiempo pensando, voy a hacer el mismo recorrido en menos uno, en menos dos, en one pedal, a la vela. Es una locura. Busca el modo que te sea más cómodo a ti y en ese modo, exprimelo para que sea el modo tuyo más eficiente. Un detalle quizás sobre el punto que has dado de los cargadores. O sea, si tú tienes un cargador de pared, que sea, por ejemplo, yo tengo la experiencia con Benekes y tengo la experiencia con Ease, que son los que más utilizo. Lo utilizo prácticamente cada semana. En esta clase de cargadores, si cargas a 11 kilovatios, estoy hablando de Tesla. Esto es importante porque cada cargador, cada BMS, cada punto de carga de cada coche está utilizado para unos ciertos kilovatios. Lo tienes que preguntar a tu vendedor normalmente. pero bueno, puedes obtener una pérdida de máximo de un 8% en caso de que tengas un Ease. Si tienes un Benekes, está entre 7 y 10%. Una cosa que quizás también es importante saber, en el caso de que tengas una supercarga en Tesla, o sea, Tesla con Tesla, en versión 2, o sea, versión 3, versión 4, tienes una pérdida máxima, o sea, de unos 2 a un 8%. O sea, no es mucho, la verdad. Luego, si voy a un cargador de otra marca que no es tan cara como por ejemplo Benekes o como B.A.S., puedo tener entre un 12 y un 13% de pérdidas. O sea, hay que tener en cuenta de que el cargador, quizás habría que mirar cuál es el mejor para tu coche. Muchas veces todos nos venden el mismo cargador que no siempre es el más eficiente. Yo debo decir al respecto que al menos en el Kia, si tú le pones a 6, 10 amperios, lo que pierde es muchísimo, se dispara las pérdidas y hay cortes, hay microcortes, lo veo, y hay microcortes. O sea, que hay veces que dicen esto no es suficiente y corto. Por lo tanto, está como reenganchando, cortando, reenganchando, cortando. No creo que sea muy saludable para la batería cargar tan corto, a tan baja potencia en el Kia. Y lo último que quería preguntar, que posiblemente Ángel, sin desmereceros a los demás, sea el que mejor lo sepa, cuando yo utilizo el Kia y cargo, ya sea en alterno o en continua, yo cargo al tope. Es un cargador de 11, me carga a 11. A veces a 11, con 1, 11,2, se pega una vacilada al respecto. Si cargo en continua, con el Kia me ocurrirá igual. Cargo a 1,50, me carga a 50. El BID, si cargo a 11, me carga a 10, incluso a 9,8. Y el, si cargo en un cargo de 50, me carga a 47. No pasa de ahí. ¿Tú sabes, tiene una explicación para ti eso? Eso pasa en el C4 igual. Sí. La explicación es que la explicación es la siguiente. Uno de los coches te está mirando lo que te está entrando energía y el otro coche te está mirando lo que le está entrando a la batería, no al coche. Ah, vale, vale, puede ser también. Porque la pérdida que tiene está en la ventilación, refrigeración de batería y la conversión de alterna continua. Claro, tener en cuenta... La conversión la hace el BMS, no la hace el coche. Una cosa, Cato, ha dicho varias veces el BMS y quiero que me... porque me campanilla mucho el BMS. Cuando hablas del BMS, tanto el BMS, ¿por qué traes tanto el BMS? ¿Me escuchas? La controladora de carga del coche. La controladora de carga del coche. La que controla... el núcleo de la batería. El cargador... El cargador... Es que... El cargador... El cargador... Es el cargador lo único que hace... El cargador... El cargador en teoría lo único que hace... O sea... El punto de carga no es la BMS. La BMS es la que dice lo que entra y lo que sale... O sea, ¿para dónde tiene que ir la energía? Todo el tiempo, con toda la temperatura de las baterías, el nivel de carga... O sea, el coche, por ejemplo, empieza a cargar a 11 kilovatios, bueno, incluso a 12 muchas veces y después de repente cuando falta, yo que sé, el 96% te reduce a 8 amperios. Aquí la carga siempre es trifásica. Eso quizás hay que tener un poquito en cuenta. Monofásica, trifásica o a dos fases es menos eficiente la carga en monofásica que en trifásica. Eso ya lo sabemos. O sea, entra... Es que son muchos factores al final lo que te hace tener pérdida en la carga. No solamente... La BMS funciona... Está preparada para trifásica. Hay BMS que están solamente para una fase según la marca de coche también, ¿no? O sea, yo no sé... Por ejemplo, los coches híbridos enchufables tienen solamente una fase normalmente, ¿no? ¿O tienen tres fases en España todos? Los coches para la carga. Yo se tomo con lo que sé. Era en monofásico. Era en monofásico. Agarraba... Además caraba muy poco a dos y medio. Lo he ido a enchufando. Depende. Una pregunta que os damos preferida a esto de nuevo. Sigue. Sigue, sigue Ángel. Perdona. Es que... Se lo he dicho para que concrete porque, claro, da cosa que la gente se puede perder. Yo he dejado que lo explicara. Por ejemplo, una cosilla es la BMS no es trifásica o monofásica. No sé si me explico. ¿Vale? No, pero es que son cosas diferentes. Los coches aéreos tienen... Los coches aéreos tienen... Normalmente todos tienen trifásica que yo sepa. Sí, pero escúcheme. Es que... El coche tiene dos cosas. El cargador es marcado que es lo que refiere. Y la batería que es diferente. La carga trifásica en AC es más eficiente que la carga monofásica. Eso está claro. Sí. Yo hablo siempre... Por desgracia, hablo siempre... Bueno, por desgracia, aquí es que es obligatorio. Todas las casas tienen que tener trifásica. No puedes sobrecargar una fase. Eso es... No es bueno para la instalación. normalmente, todos los cargadores tienen trifásica. Por ejemplo, si miramos... No sé si lo sabré, pero normalmente hay una fase que está siendo más descompensada de las otras. Entonces, al tener las tres fases no descompensan los transformadores. Entonces, tienes menos problemas de incendio y cosas de estas. Bueno, al fin y al cabo, la carga trifásica es más eficiente que la carga monofásica. Eso es lo que quería quizás decir. Y el MS o la carga del coche funciona mejor cuando la carga es trifásica. Una pregunta que os quería hacer que os interrumpa. Es para que topa para que se sepa. Mira, respecto a lo que comentamos antes, para no perder el hilo, que yo os comento que con el Kia en un cargador 50 me carga que estoy cargando a 50, me dice y si es de 11 kilovatios me dice que estoy cargando a 11, me lo dice tanto el cargador, el punto de recarga como el coche. Esa opción que me habéis dicho de que pueda haber, de que el coche, el B y D, pueda estar dándome otra información que es la que realmente está entrando, que es lo B, lo he visto alguna vez a vosotros, no es el caso en el caso de B y D. Porque el punto de recarga dice lo mismo. O sea, yo me pongo en un punto de recarga de 50 con el B y D y me dice 47, el coche y el punto de recarga, las dos cosas. No hay diferencia. En cambio, en ese mismo punto de recarga me pongo con el Kia. Pero en el mismo punto de recarga yo me pongo con el Kia y el punto de recarga dice 50 y el coche dice 50. Sí, pero eso, eso Emilio, es la capacidad que tiene el coche de sincronizarse con el punto de recarga. Es decir, cuando nosotros, primero, por aclarar, cuando nosotros, nos conectamos, vamos a centrarlo en carga rápida, en carga en continua. Cuando nosotros nos conectamos a un CCS, una de las cosas que primero establece es con cuánta tú vas ahora a tirar de mí. Yo tengo 50, pero con cuánto tú eres capaz de tirar de mí ahora mismo. Y entonces, dependiendo de eso, te va habilitando los diferentes contactores que tiene el cargador dentro, esos son los ruidicitos que hacen el cargador dentro cuando está enchufado y a partir de ahí, dependiendo de cómo lo tengas, te va metiendo la chicha, ¿vale? En este caso no hay fases porque directamente es solo por los cables de continua, ¿vale? Lo que él está haciendo que en este caso las pérdidas se las lleva el cargador principalmente. Es decir, sí es cierto que Tesla te lo factura, pero hay otras como Iberdrola que no te facturan las pérdidas de la transformación de AC a DC, ¿vale? Eso es uno de los puntos que diferencian algunas redes, ¿vale? Porque realmente en DC cuando estáis cargando en alta lo que te da el cargador casi el 100% es lo que entra en la batería. O sea, no hay pérdida, ¿por qué? Porque el cargador embarcado del coche no se está usando. Es decir, es una conexión prácticamente directa. tienes consumo de refrigeración. Tienes consumo de refrigeración. Tienes refrigeración. Tienes refrigeración. Tienes una serie de cosas. El otro día... Tienes compresor. Tienes... Batería de 50 kilovatios ha metido 54 kilovatios. Ahí lo digo. Sí, sí, no, no. Sí, sí. A mí, sobre todo en verano, es decir, en verano en temperaturas no medias, en temperaturas elevadas o en temperaturas bajas es donde realmente ahí, yo por ejemplo con la furgoneta en verano solía meter 56 y en invierno solía meter 58 y la quería cargar al 100%. Tiene una batería que realmente son 45 útiles. Ojo, ¿vale? Estelante tenía mucha pérdida, pero Emilio... Pero conclusión, si yo pongo el Kia y me dice 50 en el mismo cargador y luego pongo el BID y me dice 47, es el BID el que le está diciendo al cargador solo puedo cargar a 47. Exacto. El continua el que manda es el coche. El coche le está diciendo información al cargador cuánto me tienes que meter en la batería. En el caso de los BID siempre, 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 tanto en continua como en alterna hay como 2 kilovatios, 2 en alterna y 3 en continua o 1 y pico en alterna y 3 en continua. Siempre. No hay ninguna vez que yo haya cargado a 49. Emilio, Emilio, yo no tengo pedo que tú. Yo no tengo pedo que tú. A mí me hace lo mismo que tú, pero encima a mí... me he creado a 47. Me he creado a 44. El mío es el mate del camado. ¿Sabes que hay muchos pantones? Se me carga más tiento todavía. Claro, yo cargo a 50. No le he escapado de marcar el cargador a 47. Pero mi coche... Sí, pero no. Pero no rayes con eso porque hay dos prioridades. La que manda el coche que le está diciendo al cargador cuánta potencia me puede meter la batería y el cargador también tiene sus limitaciones porque puede estar la manguera con una temperatura. Sabéis que algunas mangueras van refrigeradas por líquido. Puede ser que el cargador internamente los ventiladores no den más y no puedan refrigerar con versor de trifásica continua para cargar el coche. Entonces, no es solo el coche, también el cargador. Entonces, influye muchos factores. temperaturas habrá algunos cargadores con batería. Bueno, en el caso mío tengo que decir lo mismo de Ángeles siempre. No es que un día me haya cargado a 47. Un día siempre carga a 47. O sea, ese es el límite que veis ha entendido que puede cargar el coche. Claro, el coche es la manda. Y cuando llega al 80 te empezará a bajar. Claro. Yo, Emilio, en el coche puedo cargar como máximo en continua a 50 kilovatios, ¿vale? En el Zoe. Un máximo a 50 kilovatios. Nunca va a cargar a 50. Es como máximo a 50. El Zoe normalmente se suele quedar 48, 47 en cargadores buenos, ¿vale? Nunca le verás a 50 realmente. A pesar de que el cargador muchas veces te dice que está sincronizado a 50, ¿vale? Pero nunca va a cargar a más potencia y donde realmente se ve súper bien es en los Thunder y en los de Repsol porque te dicen lo que le está dando la pinza en perimétrica en ese caso. En DC lo que está saliendo realmente. No lo que pone la pantallita. La realidad. La medición es en la realidad. Exacto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por ejemplo, si vais a PowerDot, la pinza perimétrica está antes de la transformación. Por lo tanto, te puede decir que estoy sincronizando a 50 y te está dando menos porque tu coche no acepta más y tu coche no quiere más, ¿vale? O sea, que tener ahí un poco y es un poco las problemáticas que por ejemplo tienen los Kia y Hyundai de plataformas de 800 voltios que no sincronizan bien con los Tesla, es decir, tienen ahí un poco de toda esa parte, pero que en un principio, Emilio, el que tiene el problema es Ángel, que es más raro que normalmente haya una diferencia entre la sincronización del coche y lo que dice el cargador, pero si a ti el coche te dice 47 y el cargador dice 47 es simplemente que el coche ha decidido que sincroniza 47 y ya está, que no te va a subir más de ahí. No, no me molesta, es que era un misterio para mí, era un misterio, no sabía el por qué. Es curioso y además al fin y al cabo también es... Es fácil. Claro. Vale, vale. Son la cantidad de amperios que te puede meter con el voltaje que tienes tú, básicamente. Bueno, pues ya son y media, nos hemos pasado casi 25, 25 minutos lo mejor es para que se haga cortito y quede buen sabor de boca despedirnos. Nos quedamos para agosto si os parece cuando quede, como ha dicho Abraham, cuando quede Ángel Gaitán tirado en la talla de cañabate al día siguiente vamos a ver el directo y bueno, ha sido un placer como siempre estar con vosotros, es una maravilla. Aprendo más de vosotros que cuando iba en el circuito. Pues nada, para que vengáis buen verano, disfrutadlo, hacer muchos viajes en eléctrico y los contad después. Bueno, Castro, un abrazo por su hijo en el 24. Nuevamente. Que nos hais ganado la Copa de Europa ahora en lo pronto. Lo veré en España. Yo estaré en España. Mañana no voy para España. ¿Vale, vale, vale. Para que veáis, los que nos vean, los que nos vean, los que nos vean, Castro, vienen un eléctrico. Pero luego hay gente que dice que no se puede viajar en eléctrico y se viene desde España. Bueno, muchas gracias, a ver, Edu, a veces. Esta conexión de hoy que se ha cargado David y un abrazo a Ángel que siempre es un crack y un placer tenerlo ahí. Aunque se nos ha puesto muy guapo, no te pongas tan guapo para la próxima. Y ya nos contarás qué ha pasado, que ya nos contarás el nuevo tema. Muchos besos a todos y muchas gracias a todos los que han participado escribiendo. Tenemos aquí al Capitán Capete que ha escrito un montón, a José Vázquez, a Mario Ford que también ha escrito mucho, Jorge Tabuenca, Eubemuf, Agustín, Carmona, etcétera, etcétera, etcétera. Besos para todos. Agustín. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.